Hola, te doy la bienvenida a las píldoras de transformación digital, una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la sociedad de desarrollo. El objetivo de estas píldoras es ayudarte en el proceso de transformación digital de tu empresa. Para ello conocerás las herramientas y recursos que necesitas y cómo ponerla en práctica. En este vídeo aprenderás por qué es importante estar en internet y te presentaré el resto de píldoras de transformación digital. La principal razón que explica la necesidad de estar en internet es el hecho de que las personas ya están ahí. Buscadores como Google, directorios como Google Maps o las propias redes sociales se han convertido en la fuente donde ahora mismo hay personas buscando información, establecimientos, productos, empresas o servicios. El gran problema del mundo digital es la visibilidad. Por lo tanto, estar presente donde te están buscando representa la gran oportunidad de que te encuentre. El mundo digital crece a un ritmo vertiginoso. En apenas dos años, en España se ha duplicado el volumen de ventas a través de internet y la previsión era que aumentase mucho más en los próximos años. Previsiones que se han visto completamente superadas por las circunstancias actuales de la crisis sanitaria. Estar en internet no es una opción. A día de hoy, es una oportunidad y es una oportunidad de ser encontrable. Como punto de partida, anota qué estás haciendo ahora mismo para que tu empresa sea encontrada en internet. Hola. Cuando no dices nada, también estás comunicando. Seguro que te has preguntado porque durante unos instantes no ha pasado nada. Lo mismo sucede con tu empresa. Si no estás en internet, también estás comunicando. Si no gestionas tu imagen en internet, se crea sola. Por lo tanto, es importante que tomes el control sobre lo que comunicas cuanto antes. El primer paso para gestionar tu imagen de marca es diseñar y crear una guía de estilo. Y esto es precisamente lo que aprenderás en la píldora de transformación digital número 2. Además, aprenderás a reconocer las características básicas de una buena marca o cómo evolucionarla sin cometer errores si ya tienes una. ¿Qué ofrezco que me haga mejor que mi competencia y que otras personas puedan entender y valorar positivamente? Anota las respuestas en una libreta. Una vez definido qué te hace diferente y mejor, en la píldora número 3 conocerás Canva, una herramienta de diseño online increíblemente sencilla con la que diseñar todas las creatividades que necesites para comunicar tu propuesta de valor en tu página web, en tu empresa o en las redes sociales. Ahora ya tienes la guía de estilo de tu marca. Has definido qué te hace diferente y mejor. Pero cuando publicas en tu página web o redes sociales no tienes visibilidad. Bueno, no te preocupes, es normal. En un entorno tan saturado como es internet, hacerse un hueco cuesta. Uno de los canales que está teniendo ahora mismo más visibilidad y repercusión es Instagram. Aprende en la píldora 4 cómo posicionar tu marca, generar tráfico físico o ventas online a través de esta red social. Sí, ya sé que es mucho trabajo, que no dispones de todo el tiempo que te costaría. Por lo tanto, hacer las cosas fáciles es fundamental para poder seguir con el día a día de tu empresa al mismo tiempo que empiezas a estar presente en internet. En la píldora 5 aprenderás cómo puedes hacer y compartir mejores fotografías con tu teléfono móvil. Cada vez más personas buscan productos y servicios directamente en Google Maps. cuando el objetivo es desplazarse a una empresa cercana. Aparecer en las primeras posiciones de los resultados aumenta y mucho las posibilidades de que esta persona acabe visitándote. En la siguiente píldora vas a conocer las herramientas y acciones a emprender para conseguirlo. todas las personas ya están en WhatsApp. Aprovecha las nuevas herramientas que ofrece para facilitar el contacto, mostrar productos o servicios, crear un perfil, configurar un mensaje de bienvenida o mensajes de fuera de horario. También puedes integrar WhatsApp Business en tus redes sociales, páginas web, correos electrónicos o folletos informativos, tanto con tu teléfono móvil o el teléfono fijo de tu empresa. Aprovecha las campañas de Facebook Ads para mostrar tus anuncios en Facebook e Instagram. Con ello acortarás tiempos en las pruebas, podrás validar proyectos y ideas nuevas y llegarás a las personas adecuadas de una forma más rápida. Puedes encontrar un punto de encuentro con otras personas que están participando en las píldoras de transformación digital en Instagram. Utiliza para ello el siguiente hashtag. Sigue aprendiendo con el resto de contenidos y profesionales que te acompañarán en las siguientes píldoras de transformación digital.